Música Bien, estamos a la entrada de la aldea universitaria Ezequiel Zamora presenciando lo que es la llegada de las autoridades para su inauguración En este momento vemos el saludo de las autoridades Y el posicionamiento de los medios de comunicación Bueno, vamos a proceder al despeje de cinta para inaugurar esta hermosa aldea universitaria ¡Que viva la misión Sucre! ¡Viva! Nos vemos al viceministro, al ciudadano alcalde y a otras autoridades Iniciando el recorrido por las nuevas instalaciones de la misión Bueno, miren, en primer lugar para nosotros, gracias por venir, gracias por acompañarnos Mi nombre es Jason Guzmán, viceministro de políticas estudiantiles Y presidente encargado de la Fundación Misión Sucre El día de hoy, bueno, vamos a estar inaugurando esta aldea Ezequiel Zamora En Villa de Cura Para nosotros, esta inversión de la construcción de esta aldea Que representa aproximadamente unos 10 millones de bolívares fuertes Para la atención de nuestros estudiantes de la misión Sucre Pues nos llena de mucho placer, de mucho orgullo De mucho entusiasmo y de más compromiso Para seguir construyendo y haciendo revolución educativa Esta gran obra es una muestra del compromiso del comandante presidente Hugo Chávez Con los estudiantes, con el pueblo Para llevarle educación a los municipios que nunca tuvieron la oportunidad De ser incorporados dentro del sistema de educación universitario Y que hoy nos vemos reivindicados en esa profundización de la territorialización De la educación, de la municipalización, del proceso educativo Y que hay que decirlo, y nos sentimos orgullosos de decirlo La misión Sucre ha crecido, se ha fortalecido Dejamos de ver clases en la sala de una casa Debajo de aquella matemango Y ahora estamos viendo clases debajo de estas grandes aulas Que está construyendo la revolución para el pueblo bolivariano Para nosotros, esto es un motivo de orgullo Gracias comandante presidente por esta obra Gracias al pueblo aragüeño Gracias a todos los compatriotas de Villa de Cura Porque si no fuese por el compromiso con la revolución bolivariana Estas obras no se estuviesen haciendo Y afianzamos aún más Desde la misión Sucre enviamos el mensaje A todo el pueblo venezolano Y le decimos La misión Sucre, los triunfadores de la misión Sucre Los docentes de la misión Sucre Comprometidos y acompañando a nuestro comandante presidente En agradecimiento por esta y todas las cosas que ha hecho Por nuestro pueblo El próximo 7 de octubre Lo vamos a ratificar también como presidente de la república Bueno mira, en el caso de esta aldea se benefician ya directamente Un total de 513 estudiantes Sin embargo con la incorporación de estas nuevas aulas de clase Se puede duplicar la matrícula que podemos ya comenzar a recibir Aproximadamente unos 1100 estudiantes Como capacidad máxima de esta aldea Y que bueno, que eso para nosotros es sumamente importante Además de por ejemplo la dotación de equipos de computación De material de oficina, material de limpieza Para el resto de las aldeas universitarias de la misión Sucre Del estado de Aragua Y que bueno, eso sigue siendo parte de ese plan de acompañamiento De las misiones Y nosotros volvemos a ratificar y a decirlo Como en muchas oportunidades lo hemos dicho al pueblo La misión Sucre no cae en esas mentiras que andan diciendo Que van a lanzar una ley para favorecer las misiones La misión Sucre está institucionalizada Tiene la fortaleza jurídica y legal suficiente Avalada por las instituciones de educación universitaria Cada universidad de la revolución Que avala los títulos que acredita Los programas de formación de la misión Sucre Es una muestra de esa solidez jurídica, legal Que tiene la misión Sucre Además de nosotros decirlo A las personas que andan diciendo Que van a sacar una ley para defender las misiones Por lo menos la misión Sucre En el caso de las misiones educativas Los invitamos a que se lean la ley de educación Que increíble que haya gente que está planteando una ley Para incluir y para tomar en cuenta las misiones Pareciera que no se han leído la ley de educación Los invitamos para que se lean la ley de educación Y dejen de estar diciéndole mentiras Porque el pueblo ya no se deja engañar Gracias a la misión Sucre Gracias a la misión Rivas Gracias a la misión Robinson Nosotros hemos aprendido a leer, a interpretar Y hemos logrado hacer que el conocimiento Le llegue al pueblo Y un pueblo con conocimiento Un pueblo con sabiduría Más nunca va a ser manipulado Bueno mira, nosotros lo podemos decir Y eso es un gran logro de la revolución bolivariana La matrícula educativa ha crecido De apenas 780 mil estudiantes En los años 98, 99 Ahora a más de 2 millones 414 mil estudiantes Y con la incorporación de los nuevos ingresos Que próximamente estarán incorporándose En el mes de julio Vamos a llegar a más de 2 millones y medio de estudiantes Pero es mucho más importante el tema De la municipalización Y la territorialización de la educación Que ha sido una de las políticas del presidente Chávez De hacer llegar la educación al pueblo Lo más cerca posible Antes la gente tenía que abandonar sus municipios Tenía que abandonar los estados Para irse a estudiar en otros sitios Y eso ha sido una muestra De que antes había educación universitaria Apenas en 27 municipios Del todo el territorio nacional Ahora con la revolución Con el comandante Chávez Con la misión Sucre Nosotros tenemos presencia En 330 municipios En todo el territorio nacional Y esos son logros de la revolución Que vamos a seguir consolidando A través de obras como esta Que afianzan la municipalización Que le ponen la universidad más cerca A nuestro pueblo Que nuestra juventud Tiene posibilidades de estudiar En espacios bien acordes Espacios amigables Espacios que se prestan Para recibir el conocimiento Y después para ponerlo Al servicio de la comunidad Estos son espacios Para el desarrollo De Villa de Cura Estos son espacios Para el desarrollo Del estado de Aragua Para contribuir con el aparato productivo Para seguir fortaleciendo El buen vivir de nuestra población Bueno, Aldo Loera Alcalde del municipio Zamora Del estado de Aragua Nosotros acá en Zamora Bien contentos En el día de hoy En vista pues de que esto Había sido un Un anhelo pues de los estudiantes Que estaban dispersos En algunos sectores Y que no tenían la comodidad De una aldea Donde pudiesen captar De verdad el conocimiento Y ponerlo en práctica En algunas áreas ¿No? Tenemos el compromiso Hoy a partir de la inauguración De esta aldea Entonces localizar Elementos que vayan a fortalecer Cada una de las carreras Que se están dando aquí Y que ya nosotros Tenemos dispuestos Eh Eh Presentarle proyectos Para que Por lo menos En el área agrícola Se asuman En esta aldea Entendiendo pues que Tienen una Una buena capacidad Instalada Eh Y de recursos Disponibles En el sector agrícola Y vamos a comenzar Por allí Igualmente Eh Se están llevando a cabo Tres empresas Eh Que pretenden Eh Instalar aproximadamente Eh 500 Eh Personas en mano de obra Que perfectamente Pueden salir aquí Eh En el En lo que es la capacitación Que se está Recibiendo En derecho Administración Electricidad Ingeniería civil Todos esos temas Tienen que ver Con la ampliación De lo que es el Eh O más bien La La formación Y adecuación Para que Eh No solamente Sea parte Eh La educación Y que queden A céfalos Los estudiantes Una vez graduados Sino que Puedan tener Eh Localización Dentro de Empresas Productivas Y que a partir De El Decreto Que se va a dar El primero de mayo Que también Garantiza la retroactividad Y duplica El margen De 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 Que Este Siempre Aspira A su Reivindicación Puedan tener La confianza De que Ahora A partir De ser Graduados Y tener Estas Empresas Instaladas No van A ser Explotados Yo creo Que es Algo Importantísimo Que se Está Dando Hoy Precisamente Acá En el Municipio de Zamora Y bien Alegres Bien Alegres Porque El tema Educativo Se está Tratando Con seriedad El día Ayer PDVSA Gas Acaba De Entregarnos Una Una sede Nueva En un sector De los tanques La construcción De un liceo Y hoy Recibimos La inauguración De esta sede Que Perfectamente Bueno Nos amplía El margen De operatividad ¿Va a tener Estalde alguna Relación Con la misión Saber y Trabajo? Por supuesto Necesariamente Acuérdate Que ya Está En puerta Una graduación Varias Graduaciones De 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 Lo que es Abogado Agroalimentario Y todo eso Tiene que ver Pues con Con lo que se Ha planteado Y Necesariamente Los compatriotas Que se han inscrito Deben tener La esperanza Y la voluntad De participar Dentro De la misión Saber y Trabajo Usted Desde la alcaldía ¿Cómo se está Trabajando Para continuar Este proceso De municipalización De la educación Universitaria? Bueno Fíjate La primera Orden Que recibimos Del presidente Fue Aportar Los datos Para las Obras Inconclusas Y esta Era una De ellas Una vez Que se aportaron Los datos Y que se hizo La inspección Técnica Se abrió El recurso Para que esto Fuera una realidad Y cada vez Que vamos avanzando Te digo Ayer Bueno Recibimos instalaciones Hay un compromiso De construir Instalaciones nuevas En los tanques Y así Compatrota Es como Debe hacerse Siempre Orientar Para que De verdad Tengamos Una capacidad Instalada Para nuestros Estudiantes Y que También tengan La conciencia De la preservación Porque una vez Que ya se ha hecho Un esfuerzo Inmenso Y que ha tenido Bastante paciencia La gente Esperando Nuestra gente Nuestros estudiantes Esperando Estas instalaciones Bueno Deben conservarse Es a partir De ahora Que nosotros Tenemos el compromiso De verdad De mantener Estas instalaciones Este Adecuadas Siempre Cuidadas Este Darles el cariño Necesario Para que Una vez Que los que salgan Bueno Los otros que ingresan También hagan Lo correspondiente Y nosotros Poder garantizar Que haya una educación De verdad Adecuada Y Bueno Armonizada Con lo que Realmente Nosotros queremos En nuestro país